Dice la corresponsal Dice la corresponsal Y lo va a contar El hombre caimán Y la bruja dioselina El hombre caimán Están dos viejitos De 80 años que van a hacer el amor Marí, el amor Y le dice El viejito a la viejita Paquita ¿Dónde quieres que lo hagamos Hoy? Ay, en el suelo ¿Qué te está pasando, Paquita? Está como enferma, Paquita Está como arrecha la huella, ¿no? Tiene reflujo, Paquita ¿Y por qué en el suelo, Paquita? Ay, para sentir algo duro